Muy buenas a todos y bienvenidos a Tradeos Couso Y es que me paso por aquí para deciros que este año NAFC24 estamos volviendo a tradear Pero no voy a utilizar mucho el canal de Youtube Vamos a utilizar el grupo gratuito de Telegram en el que voy a avisar de tradeos, novedades, SBCs como siempre Y que lo tengo bastante actualizado y aparte vamos a utilizar TikTok que te lo dejo en la descripción ¿Por qué? Porque son plataformas que me permiten hacer contenido mucho más rápido, mucho más directo Y para la gente es mucho más fácil de entender un vídeo de 1 o 2 minutos que un vídeo de 10 Entonces si este año quieres seguir con el tradeo y quieres seguir con todas las novedades de AFC24 Te invito a que me sigas y que ganemos muchas monedas Espero chicos que me sigáis en esta nueva aventura y nada, como siempre, un placer estar con vosotros